El IBEX 35 sube un 0,78% al cierre de la jornada del miércoles hasta los 8.769 puntos. El resto de bolsas europeas también en tendencia positiva como el IBEX 35, jornada en la que se ha conocido que el gobierno italiano ha rebajado sus previsiones de crecimiento para el próximo año, para 2019, al 1%, frente al 1,5% inicial, después de corregir su objetivo de déficit al 2,04% para evitar un procedimiento sancionador por parte de Bruselas. Además, los inversores pendientes a la decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre si subir o no los tipos de interés por cuarta vez este año, frente a esa ofensiva por parte del presidente estadounidense Donald Trump, para que la institución siga exactamente como está. Dentro del selectivo español, Grupo Día era el valor más bajista dentro del selectivo español, caía un 1,88% al cierre, Siemens Gamesa se dejaba un 1,68% y Sabadell un 1,43%. Al otro lado de la tabla, Meliá, a la cabeza de las alcistas, subaba un 3,25%, ACS subía un 2,11% y ArcelorMittal un 1,86%. Con la prima de riesgo en los 114 puntos básicos, el euro subía al cierre, se cambia a un dólar 14 centavos y el barril de crudo brem baja, se situaba en el entorno de los 57 dólares por barril al cierre del mercado español. ¡Gracias! ¡Gracias!